Es que no, es que no, puto negro de mierda, hijo de puta Tío, de verdad, no, no, no Es que no, es que no, no se puede caer en señorío, de verdad No se puede, no sabes que casa coger Coger a que quieras que van a ir cuatro a por ti Amaya y Alba están en el Natshap Interesante información Sí, sí, interesante información ¿Tienes Snapchat todavía, madre mía? Sí, sí Vamos a decirle a Clara Hola Ahí, ahí, pico y pala ¿Qué tal? Meh Ojo que hace poco tengo una captura Es más La lié y le puse Estaba mirando emoticonos que ponerle a Clara Y en el Natshap y le puse el típico este de I love you Pues ese, ese le puse Y luego lo borré Lo borré rápidamente Bien, pero Si lo borras, no lo ve No, no lo ve, no lo ve Vale, vale Buena recapacitada Gracias a Dios Hombre, hombre buena Madre mía Llega a ver eso y yo creo que me da un infartito Tía, como que tarda siete años en meterse al Fortnite, ¿no? Siete años y medio ¿Qué es esto, tú? Se ha puesto la pantalla en plan Ah Madre, tiene Iba a decir un dinosaurio, ¿sabes? La cabeza de un tiburón Sí, sí Salen un vistazo Pedro Buenos días Dime, dime Ah, no A mí sí Así que yo creo que era entre Rodri y tú O sea, si se unía Rodri al grupo Pues ya no te podías unir Si se unías tú, Rodri ya no podía Eh, sí No, no A nosotros A nosotros nos petó también Pero luego nos quedamos Más ratillo Pero vamos que nos quedamos No, no, no Menos tres y medio Dale Estábamos en el brajo Ahora Te comprendo, te comprendo ¿Qué es esto, Rodri? A ver Yo voy a esta A la arroñosa esta Yo voy a la mía, la mía La mía, la de siempre Ok Sí, tengo cierto cariño Hijo de puta Este es un hijo de puta Madre con un picazo Este es un hijo de puta Este es un hijo de puta Tengo, tengo lanzadera Vale, vale La fue mala Este granismo Y me pide Mira, tengo un botiquín Vale, se están pegando aquí, eh Voy Bueno, voy a intentar coger Alguna armita más Porque lo mismo Vale, un fusil Un fusil Mirale, ya le está metiendo Problemas al inútil En esta casa En la azul hay dos Voy Cojones, le pasa a la gente, tío Estoy aquí perfectamente Tranqui, tranqui, tranqui Vente, vente por aquí Por el otro lado Espera, espera, espera Es que está ahí Sí, sí, es justo, eh ¿Qué cojones? A más ¿Qué cojones? Corre, idio Seis ¿Ah, qué? Doce Muy bien ¿Qué cojones? Que se me ha puesto en medio, tú Le estoy disparando a uno Y se me pone en medio Yo creía que estaba disparando a la otra No sé Te pillo un arma El escudo Bueno, el escudo me lo tomo yo Eh Han pasado como cuatro personas Por este grupo, Rodri En menos de 15 segundos Se ha unido El Richitate Pedro Les ha echado Se han vuelto a unir Les vuelve a echar Alex no le ha echado Alex no sé qué Mírale, mírale No, no Solo a Pedro A Pedro Y al parecer a Richitate también O Richitate directamente ha dicho Uy, no me interesa Se ha ido Que ahora mismo ha sido eso A ver que no estaba su primito Mírale Mírale Una de cada Una de cada tres ¿Qué estás seguro de qué, Pedro? Repito otra vez Vox Que no te oye a ti Que no te oye a ti Pedro, me oye esto a mí Cara de rana Mira aquí, Javi Estoy aquí abriendo cofres Vale, no Lo digo porque hay gente Ah, vale Pues ten cuidado Intentaré, intentaré Es que ahora tengo un juego Bueno, no, es que no te va a gustar Vale Tú sabes lo que es Magic Eh, Ale De cartas Magic es magia No, pero El juego de cartas Javi Javi, pero ¿Javi, pero? Estoy yendo Espera, espera Es que estamos en medio de una partida Rodri, como comprenderás Me acaban de matar Sí, tío Me estoy metiendo, Alex Espera Puto negro de mierda Mira, entra por ahí No, no, mira, mira Javi, Javi Sube, sube Dejao Entra por izquierda Ahí, vale Derecha Entra por ahí Izquierda, izquierda No, no, que ahí no está Está debajo Lo tienes debajo O esperándote detrás de la puerta Ahí está Derecha Vale, voy a silenciar un momento Dime, dime, dime Eh, puede ser Venga Hijo de puta Mírale La rata Estaba ahí Esperando Vaya Lo mismo hay una rata muerta Dentro de tu play Lo mismo, eh Espera Chavales, su silencio Ahora, ahora, pues Sos de silencio Dime, dime, dime Dime, dime Dime, dime Eh, Javi Quiero ir a jugar al fútbol Quiero ir a jugar al fútbol ¿Tú en cuánto crees Que se puede hacer eso? Entre cuatro años Y cinco años De abastecimiento Otros seis años de repoblación Para repoblar a la humanidad Y Otros tres añitos Para regular la economía otra vez Yo veo cuatro meses, eh No, 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 más Yo diría más de cuatro meses Yo diría pasado septiembre Yo diría que para el 2021 Es que es lo jodido, eh Ya pasó septiembre Tú, tío, hermano Es que tendría que haber sido aquí No podría haber tocado esto En septiembre, macho Eh, soy... ¿A dónde vamos? A finca, finca Con finca, claramente Javi, no bajes tanto Que vamos a finca Ya, ya, tranqui, tranqui Eh, vale Es que podría haber tocado esto en septiembre, eh Y no haber ido al instituto Pero no, toca cuando va a empezar el veranito Ah, hijos de puta Pues eso, justo Yo creo que se va a poder hacer cosas a partir de septiembre Yo creo que un pelín después Como a partir de diciembre Vaya Vaya, me he quedado con las ganas, eh Balas de franco Increíble Tengo tres escopetas tácticas Tres Lo mismo... Acaba de tocar La broma Vaya, eh Inconcludencias de la vida Esta casa no me gusta nada lutearla por dentro Porque es que me tiro cuatro años Y tres vidas Puede ser Y ya no sé ni dónde estoy Fuera Ah, pistolita Típica al pistolita para rematar Qué buena Sí, sí Suena como... Como... Como un obús De... Puede ser, puede ser De la guerra Bueno, hay que irse un poco Cazadera tengo, eh Bien Toma, Javi Por si puede llevarlo, vamos Un... Este Sí Lo puedo llevar Vaya Joder Esto Si lo puede llevar Si, no da igual Si, es que yo ya tengo tres Por eso te lo decía Tengo todavía Vamos con tres Ojo, ojo 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 No, no, no Llévatela tú Yo prefiero Ojo 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 Y esa madre Que hay detrás Me parece bien Ojo Tengo la tática Y como que Encuentro un subfusil Que por ahora No tengo Y vais al depone Con 400 De madera Puta bestia Toma minis Tú Voy Voy, voy, 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 voy Voy, voy Voy a lootear Primero esto First Let me take a selfie Pimpirin 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 Let me take a selfie Pimpirin 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 Eres un poquito ratonzuela Joder Hostia, yo había tirado esto para pillar algo y se me olvidó el que Vaya, eh Que putada Ey, me las podías abiertas a mí No los tire nunca Que yo soy una putada bestia con esto Eh, hay tres mini Hay un mini Si lo quieres pillar Vale A ver algún fusil por aquí Fusil, su fusil me vendría bien No pistolitas de polla Ojo tu pistola morada Ya está Vaya, hay aquí tres mini más Perfecto Que suena, que pasa Estarán saltando Ah, no, no Que se han desinflado Eh, un su fusil Ahí está Vale Eh, venga Ok, let's do it A mí me dan un gran fusil ahora mismo Y ya está Eh, podríamos ir al drop Que está en la agencia Es un poco suicidio colectivo Pero bueno Venga Vamos a suicidarnos colectivamente De 17 en 17 Y tío Porque Se la mete Oh Vaya, eh Incronización El estilo Ya ves Vale El estilo de los 800 de madera que llevo ya Joder Mira, como me maten ahora Que llevo picando toda la puta partida No vuelvo a jugar en varios En varias horas Ya está, 999 Ahora vamos con la piedra Hombre Tractor bomba Uy Eh Eh Me han disparado Creo que es de ahí, creo Sí, mírale, mírale Si lo ves Y tal Allí están conmigo En el maizal Sí La extorsiona Eso sí, la extorsiona Que Te iba a decir Me llevo la madera Pero va a ser que no Pues no sé dónde está el otro Lo mismo Llevo Cuatro botiquines Sí, yo rompía todo esto, eh Por si las moscas Aquí hay madera Por si No, pero me callo también Vamos al helicóptero, Javi Lo pillamos Ok Eh, bueno Primero vamos al búnker Que hay ahí debajo Es donde siempre caigo Con mi Con esto De por aquí Y te llevará A la vida ¿Dónde estoy? Vale, luego te tienes que meter Por este, Javi Eh, bueno Cárgate uno que hay encima Del tejado de la gasolina Que tiene un franco Para ti Cuidado ¿Esto qué es? Hay gente en lancha, tú Me rayo, ¿dónde estás? Escúchame, Adri, ¿dónde estás? ¿Dónde estás metido? Estás abajo mía Pero lo llamo Sutiliza colectiva Yo me rayo, la verdad Métete por el baño En el baño El este del baño Eh, hay uno que he matado Que tiene un AK El AK es lo único que quiero Mira, te lo cambio Por un cuchillo que hay aquí Mira, ese Pero que nos está disparando La melee ¿O qué pasa aquí? Eh, ¿tienen balas de escopeta Así un poco sobrantes? Sí, bastante sobrantes Eh, mira Si te puedo llevar esto Llego yo esto Oh, joder ¿El qué me puedo llevar? ¿Mini? No, el mini, digo No, ya tengo 6 Ah, vale, vale No, entonces A ver, esperamos a que Mira, espérate Vamos a hacerle la liada Baja ¿Y en la tormenta? Eh, Javi, Javi Vente aquí, vente aquí Vente aquí, Javi No, la tormenta Tranqui, tranqui Mientras que no se lleven El helicóptero A ver, que sí Que van a aparecer aquí Y pa Cargar Pero tú crees que pueden Uy Vale Vamos a ir Está encima Hostia, que gentuza Claro, claro He vuelto He vuelto al búnker Tú, he vuelto Me han reventado Te ha reventado un poco El ojete Eh, le he reventado Este de arriba Está reventadísimo ¿Qué haces? Hijo de puta Javi, 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 Javi Ahí hay uno Ahí hay uno arriba Que está reventado Blanco está reventado ¿Qué? Justo, tío A 35 le he dejado Era darle un escopetazo, tío Pero como soy malísimo Con la puta táctica Pues pasa lo que pasa Hermano Me he tirado uno antes Ahí De la minigun Ya, así le he rematado Ya, asco Qué asco De gente, tío De verdad Yo veo que en arena Puede salir mejor la cosa Sí, la verdad Porque es que A ese ya me hubiese sumado Cinco de vida Eh, vale Espera Atrás Porque Skull, Skull, Skull Ahora vuelvo Vale En vez de le dando a Allison Mientras que pongo los de arena Vale 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 No, pero yo antes podía No, pues ahora Yo no puedo ir Tú sí Oh, yo no puedo ir Tú sí Tú sí, tú sí Tú sí puse como el Tú sí, con el No, no, no Oh Hey Hey, hey Hey, yo Hey, man ¿Tú en qué división estás? En la división 1 Ah no, división 2 Oye, Javi Dígame ¿Cumpleaños? ¿Qué día? Día No Primer día de verano El primer día de verano ¿Y cuál es el primer día de verano? Exactamente Ese ya Para cada uno Oficialmente Según Jesucristo Oficialmente Según Jesucristo es el primer día de verano a mi cumpleaños Buf Un ceto sagrado Ya, tarde Tira Cetos sagrados Eso es como Como cacerío Cacerío con el estilo Hostia Cacerío ¿Dónde está cacerío ya? Más o menos Es cacerío Más o menos ¿Dónde está cacerío ya? Hostia O sin el más o menos Que es igual Bueno, no Casi A ver, igual, igual no Pero sí Es parecido Muy parecido Igual no Pero ojo, eh Pero ojo Piojo Es cacerío Vale, no Yo caigo en el típico cofre solitario De la bola Yo caigo en la típica casa esa En la que Nunca he caído Pues voy contigo Me parece correcto La verdad Porque Se escuchan disparos Si o que vengas tú A que vengan cuatro negros De Zimbabue A violarme aquí Así que A ver Ojo Ojo Oh, oh Pensaba a cabo del mundo Que me lo iba a asaltar, eh Este es mini escudo Esto Eh, pero no tiene casa para abajo esto No tiene sota, no Algo Que puto síndrome esto colmo Vale, en mi casa hay gente Toma, tengo un mini escudo Para ti Vaya Acabo de ver Que ya tienes ahí Todo Pero como me están poniendo Hijo Uno muerto Y rematado Vale Vale Pues Javi Tienes el truco 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 Vale Vale Esta gente Como Jesucristo ¿No? Adri Estoy abajo, eh Blase a calderas Cuidado con los clones Siempre detrás Las ratas Hermano Solo tenía Hay otro, hay otro detrás Javi Vale, no Mirad Joder, tío Es que no le he dado nada Puto hijo de puta Hermano, tú Volvemos Es que No, hay que ir a sitios Tipo la gruta La gruta Hay un helicóptero Oh, la gruta Es gran sitio Hace poco descubrí Lo que era la gruta Yo no sabía lo que era Yo pensaba que era El típico El típico camino de Santiago Pero no, no, no No, no, está bien Está bien Es como la droga Es como un almacén de droga Que hay abajo Sí, la verdad Dios Hay que herrarnos Al 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 ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo usaba? Eh, bruto 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 Hay que hacerle así Al bruto Hay una minigun mítica ahí Sí, es de bruto Y hay una caja fuerte Vaya ¿Qué le ha pasado a Rodri y Pedro? ¿Peter Griffin? ¿Peter Griffin? Vaya ¿Qué le ha pasado a Rodri y Alex? ¿Qué le ha pasado a Rodri y Alex? ¿Se ha ido a otro grupo? ¿Por? ¿Por qué se ha ido a otro grupo? Recoméndame La jugada ¿Tiene algún familiar en ese grupo o algo? Ah, vale, vale Vale, vale No, no, solo era por preguntar Muchas gracias por la información, Alex ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, verás Este le está imitando a otro grupo porque se ha picado o algo De verdad Bueno, lo mismo ahora para ir a la ruta difícil, ¿eh? Sí, lo mismo ahora no Yo veo más ir al búnker, al búnker este que hay aquí El que hemos ido antes de la gasolinera Vale Esta vez a ver si no nos viene la mafia rusa, por favor Pero ahí hay algo mítico Mítico no Pero hay a Kaz Hay cositas guapas Hay un loot bueno y fácil Ok Hay un Franco pesado siempre Sí o sí Hay un Barret morado Sí o sí Luego también hay los fusiles estos chetados También Tío, el paraguas cuando lo mueten Cuando lo mueten ¿El paraguas? Cuando lo mueten otra vez ¿El paraguas? Sí Justo cuando me instalé otra vez el Fortnite Y me puse a jugar otra vez Quitaron los paraguas ¿Qué va? Los de la victoria No, 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 no Eso no El paraguas este El paraguas normal ¿El paraguas? ¿Qué? Ah, que No había helicóptero en esta vez ¿Por qué no había helicóptero? Me lo explicas Cuidado, Javi, ¿eh? Abajo siempre suele ver No Esperad como hay algo nuevo Esperad Le he hecho la envolvente Le he hecho la envolvente Vale Vale, abro la caja grande Esta ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hermano Eh, Javi, tienes aquí No, pero que mira detrás Ok Hay una acá Toma Javi Ok Yo te tomo dos Así yo me tomo el botiquín Y me tomo uno Perfecto Vale, vamos a reventar Al niño sudo africanos Vaya Voy a ir a meter el primero Porque es negro Exacto Eh, que me he hecho 82 en la cabeza Que de dos te mato Prácticamente Espera, extorsionamos Por si acaso No vaya a ser Que le siga la mafia rusa O algo Vamos con el barret Eh, el punto está bien Vale Toma Javi Toma este No, ya tengo uno Ah, vaya Está chido Eh, ahora mira Vente, vente Seguimos con la ruta al bacalao Ok Por aquí, por aquí Pequeño niño sudo africano Muy, muy Que había ahí Una monedita verde Te tienes que meter en este Y apareces aquí Vale Soy subnormal Ojo tú Que hay una central nuclear A los dos Ahí A ver La ruta al bacalao Eh, que prefieres Ir a la finca O ir para atrás Detrás nuestra Eh, a la finca Ir a la finca Vale Eh, donde estoy Eh, cojones ¿Dónde estamos? Bueno En puente Más o menos Joder, macho Es que hay como cuatro, tío Por sección Es que no vale eso Esto es una lotería Bueno, pues vamos por aquí igual Sí, sí A ver si hay aquí una lanchita No, pero hay un cofre Eh, vale Vamos a volver Vuelve, vuelve Vuelve, Javi No, hombre, no Ojo, espera Que estoy aquí No, no volvemos a ese No, no, que me he rascado el pecho Y tenía un grano Y claro El dolor ha estado ahí Ay, chicos Sí, sí Ay, tómate el este El body kind No lo he visto, tú Sí, lo he visto Tres, dos Ya, ya Sí, he pillado uno Vale, lo mismo Decido bajar Vamos aquí Espera, espera Primero pecezuelos Ok Eh, míralo, tú Pecezuelos, tú Corredera azul Me dan Míralo, tú Tomatelo, Javi Suelefonte Oh Un sorbetillo De típica De típica De típica Sorbete Voy a la Esta Aquí el puente con graffiti Telefónica Eh, Javi Toma otra Otra pa' ti Eh, ok Perfecto Perfectísimo ¿Tienes balas de escopeta? Sí Pocas Perdón Eh, bueno Esto me lo llevo yo Eh, toma Te puedo dar estas Me va bien, me va bien Pa' no quedarme yo con Con menos cuatro Toma Un poco AK legendaria Yo le tengo un azulito Todas mis armas son azulitas Yo tengo un poco de variación Ay, lo mismo la caña de pescar Era buena Vaya Putos señuelos Mierda Joder No Aprovecha el bug Me enseñó un gran amigo Llamado Willyrex Vaya Ah, por lo de restado Eh, échate el Llamado Willyrex Eh, eso es un normal Me pensé que lo había cogido Pero, pero, pero A ver, a ver, a ver Que ha soltado cuatro cosas diferentes Tranquilo, hombre Tío Eh, Javi Mira tú Es que, es que míralo Es que míralo Es que es bueno Ha salido hasta bien Está ahí debajo la cerrita La cerrita Joder Joder Uy, espalete Es que tiene puesto La escopeta y el subfusil En los lados distintos Claro Lo has visto, eh Te has catao de la precisión Tienes Tengo Tienes curación Sí, tengo botis Joder Ni mini ni botis Tengo vendas De mierda Vale, pues toma, toma Tómate vendas Hasta que te quedes a cincuenta de vida Y te lo tomas No, pero Ya, ya No pasa nada Inteligencia emocional Uy La vida Ahí, toma Hay unas rafajas azul ahí Bastante rica Para ti Si la quieres Y ahí, bendita Si te coge las vendas esas Cógete estas Y toma Y toma Te reparto un poquito de palas Para ti Un día de franco ¡Epa! Pero que cojones ¿Qué? Por el lado Ah, vale Por el otro lado Vale Vale Le he reventado uno Le he metido un francazo a uno Sí, sí Pues vais a comer la tormenta Campeones Yo tengo 15 vendas Eh Yo tengo Ah, bueno Y la tenemos al lado Pues vamos a ir Un poco lo que es rápido Hermano No se puede No se puede jugar con esta gente Hermano Que manda con un misil Tú Que estaba yo ahí En el árbol Tranquilo A 31 Porque nos toca contra gente Tan otaku No entiendo Si no tiene skin Joder puta Es que es esa Yo me voy a quitar la skin ¿Pero a dónde le tengo que dar? Ah, a ver Coño que me tengo que salir Joder Puta mierda Encima nos viene todo el mundo Macho Joder En verdad Por nada No les hemos matado Yo creo que caemos en la gruta Y salimos más concentrados Claro, claro Es que Es que esta vaina Me ha pillado Como que un poco lejos De la gruta Por favor que me toque el negro Por favor que me toque el negro Ojo y esa Coño Madre Somos los Somos Somos María y Olivia Mira Mario No nomás tiempo No nomás tiempo cojones No nomás tiempo cojones Head Ya estoy Cuando tienes PS4 en el 2014 Suena así Más o menos Eh, vale, sí, ahora sí Bueno, lo mismo Bueno, sí, sí, sí Incluso fío a comercio No, 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 yo diría la gruta, la gruta El bacalao, el bacalao, Javi Y tú has ido al barco, al barco ese de Deadpool Escúchame Te violan, te violan, te violan Te violan, Javi Lo tengo ahí en interrogante O sea, es que ni vayas Porque es que te meten una follada de Ono De Ono, eh No, de Ano, de Ano, no Cuidado, que sea gentuza, eh Yo no sé si llego bien En fin, aquí llego bien Llego muy bien El que no llega tan bien soy yo ¡Cojones! ¡Eh! ¿Quién mierda es esa? ¿Qué es? ¿Qué es mí ese? ¡Tú me acabas de poner! ¡Ay, mi hijo de Dios! ¡Si se la pongo a este joven mierda! ¡Entre la alarma! ¡Entre la alarma! ¿Qué estás haciendo? ¡Tú me tiraste los miniscudos! ¡Epa! ¡Ya tengo arma, compa! ¡Vete, vete por el...! Hola Que encima era un mini válido de esos Eh, pues No, 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 tengo que volver a por ti, tú, espérate Hostia, tú, mira donde estoy El paraíso Pero me había abierto el cofre, bueno, ya da igual, ya vean por mi tarjeta que Le queda menos chaval, le queda menos Javi Javi pasa de ellos por favor Está por aquí, ¿no? Por ahí fui yo, por ahí fui yo Bueno, tírate, tírate Siete segundos Javi No me lo creo, uno Puta, ¿quién va a estar aquí? Y está aquí en baladas, el mejor de la historia Dios Vaya, vaya, el mejor de la historia era, ¿no? Es una estrategia Metalúrgica Metalúrgica Yo que tú me ibas Te la podías haber puesto ayer, es inerte Ya lo sé, pero... Pero que tienes ¡Que no pueda, tío, estoy malo! No vale, tú, chiquita, perseguido ahí Es que lo he pensado antes de ponerla, pero digo Hermano, segundo uno, eh Segundo cero, yo creo inclusive Es que es eso, eh Yo creo que no llegaba Y también mucha casualidad a la gente, ¿no? O sea... Sí, sí Voy a reanimar a un compa Va Y te tienes que encontrar al dúo con la... con la minigam ¿Dúo con la minigam? Es que lo... Ay, eso se había matado a ti, ¿no? Eh, no pasa nada Se vuelve a ir Sí, ese... es una rata con la pistola me había matado Puta rata Yo me había encontrado una llama arriba del ojo de... de la gruta No pasa nada, se vuelve a ver TikTok El tema caía cuando... El tema caía cuando... El tema caía cuando... El tema caía cuando... Ojo ¿Cómo lo ha tocado ahora? Me toca más, tío, a mí Dame Cristiano Ronaldo Porque es que no... no veo parecido con ninguno La verdad Yo solo te bailo a ti Quiero encontrarme con este despósito Solo te bailo a ti Pa, pa... Te podías haber encontrado en centro médico Hostia, es verdad, eh Viste tú también el capítulo de la resistencia, eh Hombrecillo No, bueno, eso lo vi hace mucho Pero es que últimamente en Instagram aparecen vídeos en los que... Aparecen los famosos que han ido a centro médico Los de la élite y eso Vaya, claro, como en centro médico han pasado 7000 actores Tal cual, eh Eh, vamos, ¿a dónde vamos? Uy, vamos a... aquí Al partito Venga Pues vamos Verás, verás Eh, vas a flipar, eh Pero vas a flipar ¿Es High Jacket? Es High Jacket Es High Jacket Es que High Jacket no es... es High Jacket High Jacket, sí High Jacket, High Jacket Eh, vas a flipar Mmm, ya está Vas a querer suicidarte Hay mucha peña y muchos tochos Hay muchos tochos Muchos tochos, tochos, muchos Hay mucha peña, muchos secuacen, ¿no? Porque gente no quiere... Eh, sí, sí Vale, vale, vale Gente no va muchas más, creo que somos los únicos Que eso no viene de puta madre Porque de aquí salimos tochetados, Javi, que lo sepas Sí, sí, tiene pinta Pero claro Bueno, no, igual no, pero... Sí, sí Hostia A ver Toques ¿Están pegando a alguien o es un...? Eh... he pegado yo más Bueno, pero me he disfrazado ahora Ah, vale, como te... eh... ¿Dónde estás? Espérate, voy Aquí No me pe... no me dispare, no me dispare, por favor Por favor, por favor, por favor Joder, que puta mala suerte Se puede picar... ¿O no? No, yo creo que sí está aquí acá ¿Qué cojones está Deadpool? Eh, Deadpool está chetadísimo, Javi, te lo digo Vaya Ahí lo llevas ¡Oh! Ahí lo llevas Re buenardo, tú Yo que tú tendría cuidado con la esta, eh Es como la mafia Ten cuidado que te está apuntando aquí Ten cuidado que te está apuntando aquí WTF? Eh, eh, eh Tranquilo, no me dispare Y... no hay... alguna... cajita, no? No hay una tarjeta, ni nada Sí, creo que... sí, sí Tengo yo una tarjeta Así que tiene que haber algo Pues ahí está Vale, Javi, ya sé dónde está Allá abajo Espérate, que creo que... No me lo creo Que cuando pegas con las pistolas de Deadpool Eh... te curas vida, Javi ¿Qué dices? Hermano Que cojones, estoy en un sitio muy tocho O sea, parece que... eh... Alguien que tenga claustrofobia Se suicida aquí ¿Dónde está la caja fuerte? ¿La encuentras? Estoy aquí Vale, voy, voy Voy para la tarjeta ¡Que te curas vida, Javi! Ah, que... vale Fallo técnico Ah, no, no No, no, no es tan técnico No, no es tan técnico Dale viejo, la puta que te parió Corre, corre O mi segundo Alá Hermano, tú Violación Oh, oh, oh Javi Bro, ¿y esta qué? Te has dejado aquí un poco la droga A ver, tengo escar dorada, franco morado Eh... tómate un mini, Javi Y toma Sí, yo también tengo escudo gordo Cuidado que viene gentuza A lo menos hay pacientes Me faltaría un poco de balas de escopeta ¿Tienes algo? Sí, tengo 27 No ¿Puedo pillar esos mini? Eh... ah, eh no, tengo un escudo grande y dos Ah, pues toma escudo grande que yo tengo otro Eh... somos inútiles, toma, espérate Ayúdame a esto, porfa Vale, ahí te he dejado un escudo gordo Ah, está al lado del círculo Está al lado ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? A ver, ¿y dónde estás? Aquí hay una cabina, Javi Ah, vale All right All right, baby Corre viejo Corre viejo Bien, dirígame Oh Oh, baby Buah, ya tengo tres Tres y dos escudos Hermano, que me curo con las pistolitas Escudo también Escudo tengo tres No, pero digo de... que si te curas Con... con las pistolitas Disparando el escudo Sí, sí, sí Toma, toma Escudo y vida Petadísimo Pero... petadísimo Eh, vale, lo mismo... Escudo gordo Escudo gordo No puedo, no puedo, tengo tres Vale Lo mismo hay que irnos, pero ya, eh Salta al agua Corre viejo Nada, sobradísimo Si... en tres minutos llega Mira, una lanza Claro que es que no va Vamos en lanza mejor Eh, pues sí, la verdad Eh, ahí hay un escudo tocho Por si... o tú ya tienes Es que... es que tengo seis minis Y no tengo nada de... Seis minis Si hubiese pillado el otro escudo tocho Pues ahí ya sí Vamos a pasar nada, vamos a pasar nada La gana Oh, conduce tú, conduce tú, joder Vale, vale Mi negro es más... Discreto Uh, baby Verdad, ahora... Sigmo haciendo hace cuatro A ver, que era... Ah, aparcado esta Era un truco todo Otro Un truco todo 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 Vaya mucho superman Y a veces porque creo que aquí... Otros tres minis aquí, más otros tres, bueno, bueno, bueno Ah, que me puedo poner aquí, no te lo pierdas Te cubro la espalda ¿Tú eres más de sombra o de espectral? ¿Qué? Si tú eres más de sombra o de espectral, están los negros y los blancos Pues somos nosotros Pues yo creo que los negros están bien, pero... Los blancos... no sé Es que ahora mismo no tengo en mente los negros Así que diré los blancos Sí, por supuesto Te doy permiso Ah... Aquí en detalle estamos Bueno, espérate, voy a pegar un poquito de... ...de maderoide Y es que volvemos a estar en punto Espera, Raúl, te silenciamos desde mientras, ¿vale? Es lo que acabamos de tapar Es lo que acabamos de tapar Es lo que acabamos de tapar Por otro lado, pero que te digas O sea, no haces un poquito de grabar Esto A ver dónde están Los graciosos Si, un poquito graciosetes, que nos disparan y se van ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Hermano no es que pero por qué tiene la skin de noob pero vamos tú Nadio A ver están tocados al menos uno no no te he silenciado tranqui No o sea sí pero no Pero vamos que No da igual Ya 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 lo sé A ver Adri La gente se enfada mucho ahora porque Estamos sacabando una No 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 pero la gente es muy ataque tío Vale pero a partir de ahora vamos a hacer Vamos a jugar serios tipo supervivencia no haciendo el tonto con la lancha y con ruido no no Si si la verdad es que Igual está muy ahí si no se lo hubiera Va va Pero bueno Ha estado bien lo de aquí Dime 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 No 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 Si, en realidad sombra de estomato